El Mundial está a la vuelta de la esquina y cada vez nos embargan más dudas con respecto al tri. ¿Hasta dónde será capaz de llegar? ¿Por fin romperá la barrera del quinto partido? ¿Llegará incluso más lejos? ¿O será una decepcionante actuación de la que no pasará ni siquiera de la fase de grupos? Ojalá tuviéramos a la mano una bola de cristal que nos diera la respuesta. Pero hay un presagio, y es que por varios lados, jugadores mexicanos que disputarán el Mundial de Rusia 2018 empiezan a cosechar títulos o al menos a disputar finales que son como Cachitos Esperanza o piezas de un rompecabezas en el que nos ilusionaría ver plasmada la Copa del Mundo. El Chucky Lozano se proclamó campeón con el PSV y ahora disputa el título de goleo en Holanda. Raúl Jiménez con el Benfica, Héctor Herrera, Diego Reyes y Tecatito Corona con el Porto están a un paso del título en Portugal. Miguel Ayun disputará la final de la Copa del Rey con el Sevilla frente al Barcelona y Marco Fabián jugará con el Frankfurt la final de la Copa Alemania ante el Bayern Múnich y Chivas, que está a un paso de proclamarse campeón de CONCACAF con pura materia prima mexicana. En resumen, ¿se vale o no se vale soñar? Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.